esto podríamos decir que aquí podemos encontrar todo por el taquero si aquí podemos iniciar porque desde aquí estoy viendo que tiene los quemadores que la manguera hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más disculpen la música de atrás pero es que hoy estamos pues muy contentos de poder traerles otro vídeo y esta vez me encuentro en un lugar donde vamos a poder comprar de todo cazuelas cucharas cuchillos todo todo teteras aquí podemos ver un poquito de lo que vamos a poder encontrar así que no nos quedemos ahí vamos a preguntar los precios ya saben que les voy a dar precio dólar precio peso mexicano y vamos a comenzar que esto se va a poner bueno bien vamos a poder encontrar de distintas cosas miren aquí ya podemos observar que la cuchara que el cucharón que el cuchillo las coladeras los moldecitos para pan que es no 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 esto se va a ir increíble este vídeo vamos a ver así que vamos a preguntar los precios vamos a contar precio pieza precio por mayoría a ver cuánto nos viene saliendo no sé quizás es sartencito qué precio tiene los coladores el medianito 25 pesos y este 35 pesos bueno aquí tenemos unas este empezamos con las coladores de 25 35 pesos 25 es un dólar un cuarto 5 35 son los de dos dólares y dos dólares dos dólares y medio más o menos para que vayan dando una idea más o menos cuánto es en su moneda local el precio tiene las casuelas 1500 vienen las 15 piezas y bueno son cinco piezas en 1500 pesos verdad conversión a dólares acá pero vamos a ver que tienen la tapita de cristal y vienen todas protegidas están a cero contra qué o son de acero con teflón lo que trae no viene pieza y tapa de cristal ok esto es casualidad estas comoditas que por si tienen 1200 el juego cuatro piezas mira si quieres a verla este es el juego completo no ahí falta una pieza oh aquí falta una pieza entonces son tres modelos es una vaporera y una olla vaporera y una olla todo se va por todo se va por cuánto mil 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 doscientos manejan precio mayoreo qué precio sería el mayor de mil pesos a partir de tres juegos si ya es un descuento bastante grande ya es un ahorro los cuchillos que presiden el cebollero cuánto saldría este por mayoreo no sé en una caja con 12 piezas y lleva 90 son 10 pesos medio dólar de ahorro en lo que te estás llevando aquí en los cuchillos cebolleros y este es cierto todos tenemos uno de estos en la casa 60 pesos 60 pesos cuánto cuesta la caja 50 50 la pieza con 12 wow 60 50 son también 10 pesos de ahorro que te estás llevando medio dólar también tienen saleritos que presiden los saleritos 15 pesos órale y por mayoreo 12 pesos a partir de la caja de 12 piezas 144 pesos 12 piezas otro llevas en 12 pesos también representa un ahorro como de 23 pesos o si cierto miren acá tenemos pues más cuchillos aquí está el hijo de taquería para cocinita para rebanar también que no tenemos el cuchillo de sierra por ahí tiene cuchillo de sierra estos o si esto que precio tiene 60 pesos cuando sale mayoreo 50 50 pesitos a partir de tres piezas y vemos que tienen bastante variedad miren aquí hay un machetito hoy pensar el machete 220 este es como para las carnitas no para si está pesadito de acero cuánto cuesta 220 y por mayoría este a partir de las dos piezas ya cuenta como mayoreo bueno pues este a partir de dos piezas ya son 20 pesos de descuento lo que te estás llevando es un dólar exacto bueno ahorita el dólar anda como en 20 21 pesos y lo vamos a manejar en 20 pesos para que pues más o menos hagan la conversión tenemos aquí se lo va a estar dejando y esa cacerola de hasta arriba como la que usan como para hacer arroz la de hasta arriba 550 aluminio este que aluminio grueso guau 550 ese chiquito de acá 220 2 kilos y medio muy muy impresionante todo lo que podemos encontrar ahí me sorprende bastante miren acá hay como unos casitos no que si son casas los casitos que presiden los casitos 120 pesos los casos en 120 pesitos los casos los grandes estos que son para ellas cuánto dijo 180 220 eso se maneja precio mayoreo 10 pesos a cada uno a partir de las tres piezas 150 pesitos las máquinas para hacer tortillas ya se cambia bastante de este este si está más pesadito 140 a partir de las cinco piezas mayoreo 160 a partir de las cinco piezas pero este si está bastante pesado se los juro y como vemos dormez marcas mexicanas como debe de ser 550 y mayor se van 480 pesitos también está bastante pesadito de todas estas cosas de igual forma marcas mexicanas 40 la docena y esto en 60 la docena si se siente bastante más gruesa esta y de mejor calidad pero déjenme decirles que 40 pesos la docena equivale a que seis de estas están saliendo en un dólar y otras y por otro lado atrás y son 40 pesitos dos dólares y estas 60 verdad 30 pesos te vayan saliendo seis pero si se sienten bastante más gruesa como que si se cambia bastante igual el poste este centro es la cuchara posolera yo sé que era por otras cosas ahora sí que siempre me han dado esa la posolera cuánto cuesta la posolera 60 a la docena también te viene saliendo bastante barata viene saliendo a lo que equivale las cucharas gruesas citas son 20 pesos 6 media docena 40 pesos la docena completa son dos dólares medio dólar en un dólar seis nada más 20 pesos 28 la más grande y las azulitas son más baratas se ven tan iguales pero tan diferentes 80 pesitos 80 pesitos 6 para 6 piezas cuánto sale por medio o si es cierto de teflón para seis piezas de pan panquecitos y se va por un precio de 80 pesitos únicamente por mayoreo qué precio tiene este 70 a partir de las seis piezas te aplica mayoreo te la llevas de 70 de 80 son 10 pesos medio dólar qué precio tiene el sartén más o menos el medianito 220 el tercero 220 ese de allí y el más grande cuánto aplica mayoreo que va a llevar 240 a partir de las dos piezas del grande pues hasta aquí vamos a dejar este puesto vamos a ir a buscar otro puesto yo los veo de ese lado así que vámonos y llega el segundo puesto el cual podemos encontrar aquí que los coladores las ollitas también y ya de principio que podemos ver las las mangueritas delgadas estos son como para la estufa no sé bien cómo se llama pero ahorita les digo que los cuchillos guau nunca viste un cuchillo de ese tamaño miren eso está bastante grande estos que son estos son quemadores quemadores qué precio tiene el quemador este está en 130 130 pesitos estos manejan precio mayoreo sí a partir de cuántas piezas de tres piezas cuánto sería lo que reduce 120 110 no se le baja mucho son como 10 20 pesos de diferencia verdad depende de cuántas piezas te lleves también y cuánto cuestan las que son eso es una flanera yo creo que una ollita no tengo esas son las que no necesitan este como grasa para que desmonte y está así qué precio tiene está 130 130 y está 120 pesitos son 10 pesos de diferencia de que te puede llevar esta esta verdad pues yo les dijera que si yo no la lleven se sale desmontable más aparte ya se la puedes poner esta que precio tiene la más chiquita más chiquita 110 110 pesitos 120 130 van como reduciendo 10 pesos de cada una medio de a medio dólar por cada una está la más grande 140 140 la más grande cita órale una más grande 160 pesitos y está cuando se va por mayoreo 140 se le baja de 10 a 20 pesos dependiendo de cuántas piezas te lleven el de 3 se le baja 10 y alguien que se lleve más de 10 se le baja 20 y pues sí se entiende por qué se hace esto cuánto cuestan los coladores tengo de precios ya tengo como esta 140 tengo estas de 45 tengo estas de 75 está ahora le se grande puede servir para las carritas con las papas a la francesa este que precio tiene este vale 220 220 pesos bueno 220 pesos aquí le voy a dejar la conversión en dólares para que sepan cuánto es en su moneda local tienen hacen envíos o y luego a nosotros vendemos unas creadoras y las subimos al 6 y las llevamos a su domicilio y eso de ya atrás que es eso son este de suadero de la ganita y así son los dos ocupan para el suadero son para los taqueros eso exactamente son taqueros y eso ya dependiendo el precio por tamaño el más chiquito vale 350 son 6 tamaños el más chiquito 350 que le sigue 450 550 550 650 650 luego viene el otro 7 así van subiendo en 50 cada uno va subiendo 350 400 450 450 esos son dos dólares y medio de lo que va subiendo del pequeño al grande verdad cuánto vale el más grandote el más grande vale 750 750 pesos está eso está muy económico los he llegado a ver hasta en mil mil 500 porque hay unos que son como de aluminio que se oxidan y eso es peligroso para la salud no compren nada que se pueda oxidar es mejor uno de estos se vende más el de acero inoxidable y así cuánto cuestan las mangueritas las mangueras la de 2 metros vale 220 la de 3 vale 250 y la chiquita de a metro vale 120 la chiquita de a metro vale 120 cuánto vale por mayor este forma igual así tengo que le bajar a 10 a 20 así 10 pesos ok háganse un cálculo en tres piezas es mayor verdad tres piezas son 10 pesos arriba de 10 pesos son 20 piezas son 20 pesos de 20 pesos ok aquí ya le allí el truco cuánto cuesta el cuchillo te que desde hace rato lo vi me hace igual es que vale 220 220 pesos este cuchillo te dice para que se ocupa la marca también vale porque hay cierto donde marca hay uno que no tiene marca ni nada y eso son más baratos más económicos este para que se ocupa es como para el factor también esto podríamos decir que aquí podemos encontrar todo por el taquero si aquí podemos iniciar porque desde aquí estoy viendo que tiene los quemadores que la manguera las coladeras no tengo casos también cuando cuelen los casos los casos hay de 750 también hay tamaños 750 y uno de 50 de 1100 el de 1100 es el más grande que tiene a ser más grande y hay más hay otros más granos todos estos ya están en 1500 y así los que hacemos los que necesitan pasar como carnitas podemos ver el grande estos son como las freidoras son fuera de las freidoras verdad este que precio tiene el escribidor de naranja ese es por calidad o por más grande es el por tamaño este es el chico 450 luego después ya sigue este este que precio tiene ese vale 580 si es cierto hace rato cargué uno y estaba bien pesado ajá y este hay unos que son este como menos pesados o sea están más ligeritos y el es más económico si llega a ser más económico pero igual es menos resistente exactamente y esos son cortadores de papas a la frontera este qué precio tiene ese vale 550 y el grande 650 el grande 650 y hay dos modelos hay este y este órale este se ve bonito este que es ajá este de que es si porque es como cromado si se ve bonito este ajá es cromado y este es así de almacenado este es cromado se ve podría quedar como para una casa moderna exactamente este también luego se los llevan esos para los restaurantes si yo le diría que este lo usaría como para los restaurantes ajá y esos son los que más así como comerciantes pero este siento que es más resistente ajá exactamente y es como que es más así más mejor pero pues es más sencillo cuánto es lo que cambia de diferencia de precio no es igual vale lo mismo vale lo mismo ok este es más bonito pero es menos resistente menos resistente y este es un poquito pierde un poquito de vista pero es más resistente y si se lo creo porque este está pesadito y este si no es tanto está más pesado este este es casi el mismo material de los distribuidores cuánto cuesta la vaporera las vaporeras tengo la más chiquitita la de $6.50 $6.50 $7.50 $8.50 $9.50 y esta vale $1.050 $1.050 la más grande exacto cuánto vale la freidora la freidora está en $1.800 $1.800 toda la freidora completa que es lo que trae lleva las canastillas las coladeras el cortador de papas ya viene muy aparte y este ya viene con los quemadores viene con los japones ya viene bien nada más para que le pongas tu manguera y ya esa me la dan completa pero sin el cortador de papas pero si viene todo completo ok y la manguera tiene que ser aparte ¿verdad? sí bueno pero ya ahí ya veo que ya nos dan todo pues si está bastante cómico porque el de placa esa dura más es más gruesa y todo porque también tengo de acero inoxidable y así ¿y esa qué precio tiene? esa vale $6.50 entonces esa es la mejor sí porque la de acero inoxidable es de acero inoxidable la ventaja de esa es de que no se oxida ni nada entonces ¿esta sí se llega a oxidar? no esa no esa es de acero inoxidable y esa es de placa es la que más comercial dura más o sea tiene más resistencia ¿y cuánto vale la versión de? $6.50 cualquiera de las dos $6.50 ajá ¿esas chiquitas también? ¿esas chiquitas cuánto cuesta? esa vale $4.50 y la grande vale $6.00 eso está bastante barato ¿y este? ¿qué precio tienen? las 5 la estufita ¡uy! $5.80 y $3.80 $5.80 y $3.80 esta es la grandota ¿verdad? ajá es de 4 conadores ¿cuánto valen estas por mayoreo? si alguien quisiera llevárselas para venderlas una sería más así igualmente de $10 a $15 baja de $10 a $15 arriba de 3 piezas ¿verdad? ajá $20 podría ser arriba de 10 piezas exactamente ¿cuánto dijo que costaba? $1050 $1050 la vaporera me dijo que tenían vivos ¿verdad? ¿nos podrías regalar su número para contactarla? ¿sí? ¿sí? a ver voy a pegar a ver el número para que puedan encontrar todo esto que está bastante económico es $55.74 $10 $76 $25 pueden preguntar por la señorita Erika que les va a dar los precios les voy a dejar exactamente aquí abajo donde queda por Google Maps y como se llaman las calles para que ustedes lleguen sin ningún problema vámonos al siguiente sitio ¿cuánto cuesta la estufa? uy acabo de encontrar esto antes de que me vaya acabo de ver esta estufita $4.80 $4.80 la estufa ¿y la más grande? la más grande está de $7.50 esta está de 3 quemadores la de 3 quemadores $750 están demasiado económicas y las he llegado a ver con revendedores hasta por $1,500 $1,300 si es un ahorro bastante grande el venir a comprarlas aquí ¿dónde quedó ubicada? aquí en Rosario en frente de las donas Rosario en frente de la puerta 30 de la final del mercado la puerta 30 de la final del mercado ajá aquí está un basurero aquí atrás es una tolva se le llama tolva de basura con eso quiere mandar algún saludo hola gracias nos vengan a visitar aquí hay buenos precios los veo en el siguiente lugar y hasta aquí el video del día de hoy una disculpa de verdad estuve buscando otros puestos pero ya nadie más me dio el permiso así que pues bueno hasta aquí el video del día de hoy suscríbanse dejen su like y muchísimas gracias por ver el video ya saben que llegando los 2000 subs yo les voy a regalar voy a regalar en las calles 50 pinos esto para ayudar tanto a nuestro planeta para que vean cuánto los quiero así que los veo en el siguiente video gracias por ver y nos vemos hasta la próxima chau